Hacía mucho tiempo que no sucedía algo controversial en el fin de semana y yo recibía como muchos mensajes exigiéndome que yo cubriera este tema. Entonces en el día de ayer lo íbamos a cubrir, pero no se cubrió. Me refiero por supuesto a lo de Farruko, pero de verdad me sorprendí un montón porque en mi mente es algo un poco trivial. Ok, un reggaetonero decidió proclamarse como un aliado de Cristo y salió del clóset del cristianismo y como que ha sido la noticia. ¿A ti te ha sorprendido? No me sorprendió. O sea, yo creo que a mí nunca ya me va a sorprender que un cantante vaya a lo cristiano. O sea, creo que no me sorprende sea quien sea porque es algo bien personal y espiritual con cada persona. Como para cualquier otra religión, lo que pasa es que acá el catolicismo y lo del cristianismo es algo que acá es más común. Pero sí me sorprendió el revolú que pasó a través de eso por cómo pasó. Claro, por lo de los conciertos. Vamos a estar hablando de lo de Farruko. Quizás hablemos de Kanye West y sus nuevas hazañas en redes. Y Yailin y Karol G. Esos son los tres temas que nos gustaría cubrir hoy. ¿Quién? Yailin y Karol G. ¿Dije los nombres bien? Sí, sí, estoy jodiendo. Yo dije, diálogo. Es bien posible que lo haya dicho mal. No, estoy jodiendo porque Yailin como que no, no vamos a hablar más, pero pues siguen haciendo nada. ¡Wow! ¡Wow! Sí, sí, pues. Es que se están tirando una tiradera. Ahora es diferente. Ahora hay fuego entre ellas. Hay una tiradera. Este episodio ha sido traído a ustedes por Happy Cleaners. Happy Cleaners es una compañía que se dedica a mantener tu compañía, tu Airbnb, tu oficina y o tus muebles impecables y limpios. Happy Cleaners, nosotros llegamos ya con los servicios de Happy Cleaners, me atrevo a decir, cerca de dos años. Y estamos eternamente satisfechos. Arranca tu día llegando a un lugar y haciendo, ¡Diablo, mano! Esto sí que huele brutal. ¡Que viva la limpieza! Con los servicios de Happy Cleaners. Síguelo a través de Happy Cleaners PR o comunícate al 787. ¡Ay, Dios mío! Voy a estornudar. 787. Estoy hablando de limpieza. Es como que voy a estornudar. La gente va así, ¡Ay, polvo! No, aquí no hay nada de polvo, amigo. 787-399-7469. 787-399-7469. Y gracias también a los servicios del internet de Aeronet, que es el internet que nosotros usamos aquí en Gallimbo Studio. Aeronetpr.com. Ok. Este, Kofil. Farruko, tú sabes qué? Yo le tiré esta semana. Le tiré ayer, le tiré ayer. No hablé con él. Yo llevo, cabrón, yo llevo mamándole el bicho a Farru desde el año pasado. Y creo que nuestra amistad se ha caído. Porque antes yo le escribía y él me contestaba. Y de momento, y Pepa, yo siempre le he dicho, nosotros apoyamos a Pepa, específicamente tú y yo, desde el día uno. A mí me gustó Pepa. A mí salió, estuvimos ahí. Estábamos ahí en ese escritorio como que, wow, me acuerdo que hicimos un review por tu Instagram Live o por el mío. Anyway, le escribí a Farru y le dije, lo que quería hacer básicamente era pescar una entrevista. Para ser totalmente honesto, estaba como que lo voy a tirar para pescar una entrevista. Pero tan pronto yo me meto en el DM, me doy cuenta que ya yo le había escrito, hacía como un mes y medio, diciendo, no, no lo hagas en un momento tan bonito en tu carrera. Y yo, de qué carajo yo estoy hablando. Y es que hace unos meses él anunció como su retiro. Y es. Pues a Mayfield no le gustó el no lo hagas. Soy el diablo. O sea, no, no. No creo. No, así de esto, pero a Mayfield lo vio como que no. Más él tampoco, pero es como que ya lo creo. No, pero es que en ese momento él anunció un retiro. Fue bastante vago. Ah, retiro, retiro. No era como que en la iglesia. No, la iglesia es de ahora. Ok, para darle un recap. Ya me acuerdo, ya. Esta semana, esta semana, este fin de semana que acaba de pasar, perdón, surgen unos videos en donde en un concierto, en la gira de Farru, Farru se niega a cantar pepas. Y no solamente se niega a cantar pepas, sino que decide hacer una predica. ¿Es que se dice? Una predicación. Hacer una predicación en su concierto. Y obviamente, porque el internet se comporta de esta manera, surge la discordia de... Y me parece una discordia bastante sensata. Yo pagué para ver a Farru. No pagué para ver a Carly, creo que él se llama. Carlos. ¿Es sensato molestarte? ¿No es sensato molestarte? ¿Opiniones? Yo pienso que los que vivieron esa experiencia, si se quieren molestar, pueden. Ok. Ya si yo compré taquillas para días después y me molesto, pues soy un pendango. Porque ya yo sé que puede ser que no cante pepas. Puede ser que predique. Ya yo tengo ese conocimiento. Pero los que fueron a esa función, fueron con la idea. Porque no es que él lo había dicho ya antes, ni nada. Como que mira, no creo que a nadie le moleste que él se convierta en cristianismo. Ni que a todo el mundo le moleste una predicación. Pero cuando tú pagas por escuchar pepas, lo más probable, pues... Exacto. ¿Cuánto por ciento de taquilla vendió pepas? ¡Carol, un par! Tiene que ser mucho. Tiene que ser más del 10%. Obviamente, él tiene paros mejores que pepas. O sea, pienso yo, pero pepas es la canción del momento. Hay mucha gente que quiere escuchar otras también. Pero pepas en un momento en el concierto, todo el mundo allí la iba a esperar. O sea, es como que... Ok, escuché ya todos los palos. Me iba a hacer la de cerrar. Que es la que hemos visto que... Él dice que él cerraba. Él me dijo a mí en mi entrevista que él no podía tirar eso en el medio del concierto. Él tenía que cerrar con pepas. O sea, como que en el festival como tal... No me acuerdo lo que fue. Creo que fue en México o algo así. Hubo un festival o alguna cosa que él cantó eso. Y eso fue, cabrón, viral. Todo el mundo como que... Mira cómo Farruko rompió con pepas en tal concierto. Como que no cantar esa, pues es jodón. O sea, es súper jodón. No, entonces, la verdad del asunto... Yo siempre me acuerdo de un día que estábamos jangueando, después de algún juego, estábamos jangueando con Tito el Bambino. Y fuimos como a una discoteca o a una barra por la placita. Y fue la primera vez que yo escuché pepas en un escenario de jangueo. Cabrón, yo tengo problemas serios con aprenderme letras de canciones. Y la canté a Galillo. Y yo dije, guau, qué buena canción para cantarla. Yo soy un mamabicho que para ningún efecto represento a la masa compradora de boletos. Si yo la pasé bien ese día cantando, demasiados boletos se compraron queriendo cantar pepas. No sé qué pasó, ¿verdad? Pepa entró en pandemia. O sea, como que... Sí, cabrón. Full pandemia. No más por lo que yo hice, que fui para una discoteca, fui para varios sitios. Y cuando ponían pepas, era como que ella, diablete, que lo hablé. O sea, te lo dije. Yo dije, mamá, este cabrón metió la canción porque mira esto, mira esto. Y la un concierto de Farruko y el que no canta la pepa, pues creo que es una molestia. Y a él que la vaya a comprar ahora, pues, diferente. Que yo pienso también que maybe pues debes cancelar los conciertos y devolver el dinero. Bueno, se fue viral. O él a lo mejor no quiere hacer eso porque sabe que puede llegar a la más vida a través de sus conciertos también. Si al final da una predicación, pues maybe uno no sabe cuánta gente hay. Pero sí, ok. Vamos a remontarnos en el realengo que iba a la iglesia toda la semana. ¿Es malo cantar una canción? ¿Como pepas? Para la iglesia sí, porque está haciendo... Es como en la calle que te dicen, ah, tú no puedes ser... Papi, no, aquí no queremos gris, eres blanco o negro. Pero la iglesia es lo mismo, ¿entiendes? Como que tú eres secular o eres cristiano, ¿entiendes? No puedes estar en los dos mundos. ¿Qué pasa que en la calle? En la calle te van a matar la iglesia. No, la iglesia se supone que te dejen el proceso a lo que tú te... Te desligas de los dos mundos. Yo pienso que hay música secular que sí se puede escuchar porque no incita más nada. Sino que es como que, qué sé yo, hay canciones de amor que tú puedes escuchar que no creo que a Dios le moleste que la escuche. Pero eso es bien, eso era algo que yo discutía también en la iglesia porque hay canciones como la de Juan Luis Guerra que tú sabes que es sexual. Burbujas de amor. ¿Entiendes? Es una canción sexual como quiera. Se te llama mal chocha. Comparar algo de reggaetón que de cierta manera pues que es lo mismo. Pero hay otras canciones que tú... No sé, cabrón, eso es bien personal también con cada persona. Pero se supone que tú escuches música cristiana. Peppa es una canción problemática. La verdad es que Peppa y de seguro hay otras en el repertorio que habría la iglesia. Yo pienso que Farruko tiene peores canciones que Peppa en cuestión de lo que está cantando. Que también me sorprende que no quiso cantar Peppa. Pero maybe es como que Peppa es la que está moviendo a todo el mundo. Pues esa es la que no puedo cantar porque no sé. Pero hay canciones de Farruko mucho peor que Peppa. Ayer, ayer, y él dijo algo tan cabrón. Y él dijo, ok, chequense esto. Farru, eh... Así que pegó reggaetón. Pegó trap con trap. GANGALÍ. Trap, trap... TRAFICANTE. TRAFICANTE. Después reggae danzor con gangalés. Ahora es el cristiano. Pero sabes que yo llevo viendo... Todo el mundo... Llevamos viendo a Farru hace un tiempo como... Él también no se está moviendo bien. Yo creo que él tiene... No quiero faltar al respeto, pero creo que él tiene gota o algo. O sea, él no se desplaza fácilmente. Él está teniendo algo con... De salud. De salud. De salud. Y él posteó un post que, ¿sabes? Lleva tiempo con este... Cuando yo me metí en el DM y vi que llevo meses y descubrí como que, wow, verdad, que le había anunciado su retiro. Él lleva un tiempo como que teniendo esta idea en la cabeza. Él posteó recientemente como una explicación diciendo, mira, en realidad hay una gran diferencia entre Farru y Carly. Y pues yo quiero ser más Carly ahora. Farru es lo que se retiró. Pero Molusco posteó un contenido de hace dos años, del 2019. Y yo creo que yo nunca había visto este contenido porque creo que me hubiese acordado porque me sorprendió. Vamos a ver este contenido y opinar al respecto. Me parece que esto es, perdón, me parece que esto es después de su arresto en RD. Sí, que quería hacer un concierto aquí. Que quería hacer un concierto. Me acuerdo un poquito de eso. Gratis en Bayamón, creo, y que terminó haciéndolo gratis en Centro de Convenciones porque hubo muchos problemas. No me acuerdo qué más pasó, pero sé... Dale, chequense esto. Trato de traerle un concierto de Bueno Puerto Rico y los mismos míos me dan la espalda. Yo estoy bien de brazos caído, brother. Porque... Eso está cabrón decirlo, perdón. Yo estoy bien de brazos caído. Decir yo estoy bien de brazos caído es, cabrón, estoy a punto de rendirme, cabrón. Eso está cabrón, ok. Trato de traerle un concepto de Bueno Puerto Rico y los mismos míos me dan la espalda. Yo estoy bien de brazos caído, brother. Porque... Me da un sentimiento, cabrón, y perdona que lo diga, de verdad. Hermano, me han metido el pie bien cabrón. ¿Me entiendes? Y yo lo que quiero es cambiar esta mierda, brother. Que nos unamos todos. Gente muriendo. ¿Qué está pasando? Vamos, vamos. Está bien, no pude hacer el show. Pues tengo este micrófono. Con esto nada más yo le puedo decir a ustedes. Mira, estamos al garete. Vamos, vamos, vamos. Vamos a meter manos. Vamos por encima. A mí no me importa mañana si me revocan y tengo que hacer tiempo por lo que diga aquí. Porque se supone que yo no diga nada. Pero pude llegar aquí. Y le pude decirle al pueblo de Puerto Rico. Que Dios me los bendiga y... Vamos por encima, no lo dejemos caer puñetas porque nos estamos matando unos a los otros. Trato de traerle un consejo. Cabrón, y si Dios me puso aquí... Es porque yo no tenía que hablarle aquí al pueblo. Si Dios no quiso que el evento se diera y me puso frente a mí este micrófono es porque me está utilizando como herramienta. Para decirle a ustedes que nos estamos matando. Que necesitamos un cambio. Y esto no es un show. Esto no es tres cojones de eso. Esto es que lo siento en el corazón. Yo quisiera que ustedes vieran cuando yo vi esos caseríos arriesgándome. Porque suponen que yo no entré ahí por mi situación legal. Pero la alegría de esos chamaquitos. Y como el pueblo me abrazaba. Y yo no ando por ahí subiendo esto. Esto sí lo tengo que subir porque lo tienen que ver porque me están atacando. Sin yo hacer un carajo, sin yo hacer nada malo. Y me nace y de verdad le pido disculpas por el contenido, por el lenguaje, por utilizar su programa, por la gente en las redes. Pero esto está cabrón. Ahí tú ves que ya Farru lleva un rato, lleva años como que con esa vuelta en la cabeza, con esas dificultades, con esas conversaciones con Dios. Yo me atrevo a decir, carón, ¿a quién puede ser desde chiquito? A todo el mundo lo llevan por ahí. Tú le puedes preguntar a cualquiera de todos los raperos. John Setter, los papás son pastores. O sea, como que le puedes preguntar. Yo creo que todos han pasado por la iglesia. La mayoría empezó tocando en la iglesia. Fueron coristas en la iglesia. La mayoría pasó por la iglesia. Pero ¿por qué será que estar en los altos lugares del negocio del espectáculo, en Puerto Rico, es tan... Porque obviamente la palabra que quiero decir es tan tóxico que te lleva a la religión, pero eso es como contraintuitivo. Yo pienso que la mayoría empezó ahí. Lo digo por Héctor. Ajá, pero yo no sé la historia de Héctor si desde antes, pero estoy segurísimo que la gran mayoría empezó en la iglesia. Es normal. Cuando tú empiezas en la iglesia, te llevó tu papá y tu mamá, ¿entiendes? Tú no fuiste porque fuiste llamado ahí, por Dios, de una. Lo más probable es dejar a otros panas que no están y tú quieres también tener las dos cosas. Por eso es que de joven es un poquito más difícil. Porque no fue tu opinión o tu criterio propio de que yo quiero ir a la iglesia. Fue que te llevaron. Por eso es que tú ves que cuando uno crece, la mayoría de las veces se va, porque tú quieres estar en otro lado. Y casi siempre, pues, como ya tú tuviste ese conocimiento, cuando te llega un momento, tú vas a virar donde estás cool. Donde tú sabes que hay una felicidad, donde tú sabes que hay... Seguro, estás seguro. Donde hay algo, donde hay un amor. Claro, eso es bien personal con cada persona. O sea, Dios briga con cada cual otra persona. Obviamente hay otra gente que hacen otros revoluces y pues... Pero la mayoría de la gente es como cuando aquí se inunda, O sea, que tú ves que de momento se llena de agua y tú dices, Ah, y ahora acá ya había un río, fue que lo rompieron para hacer... O sea, uno no sabe para dónde virar de nuevo. Somos un río. Hay aquí, saludos al Flo de Maya, escribe... Si se va a convertir, que haga lo que quiera, pero que suelte el teléfono ya, no hay que anunciarlo. Mira, Lario Uber se entregó a Dios y ya. Y no hay que hacer tanto show ni convertir esto en un circo mediático. También, igual, lo malo de esto es que mucha gente después, como que eso fue en el 2019, pero después salió, que si voy a hacer Bajo Mundo, voy a hacer Pepa, esto, lo otro. Y de momento ahora lo mismo, pero eso es una pelea. Tú, allá, espiritual, contigo. O sea, pero maybe no hay que hacerlo tan público tampoco. O sea, yo siento que hay cosas que... Ahí lo que le habló está cool y él lo dijo. Hay cosas que hay que hablarlas para que la gente entienda, pero creo que tu relación con Dios tiene que ser... Qué complicado, cabrón. Callao, pero no sé, maybe su llamado, él piensa que haciendo eso, pues, otra gente se puede interesar. Siempre van a ver los dos bandos, entiendes, las redes. Vamos a ver lo que le escribió Héctor El Fadel, que me parece... me parece brutal. Ponchame aquí producción. Esto es largo, pero obviamente la opinión de Héctor Delgado, perdón, es una opinión que hay que escuchar porque si alguien puede entender o simpatizar es él. Escribe Farruko, hermano, solo los que vivimos en ese mundo de mentiras y de tristeza sabemos que para quitarse la máscara del payaso que todos ven reír por fuera, pero morirse por dentro, hay que ser valiente. Hay que ser valiente para decirle al mundo que el dinero y la fama y los premios no llenan el vacío del hombre. Hay que ser valiente para reconocer que sin Jesús no somos nada, aunque todos quieran negarlo por aparentar que todo está bien y seguir la corriente de este mundo, aunque se están muriendo por dentro. Te felicito por ser valiente, hermano, y le pido a Dios que te dé valentía y fortaleza para que obtengas la victoria en todo este proceso. Que te dé valentía para cuando vengan las pruebas, luchas, ofertas y las altimañas del enemigo las puedas vencer. Que te dé la valentía para predicar este evangelio puro y santo, tal como está escrito, sin desfallecer. Lo que puedo interpretar por estas palabras es, obviamente te felicito, esto es bien difícil y yo creo que es difícil. Nada más mira toda la especulación que ha habido, que si devuélveme el dinero, que si yo pagué para el velafarru, que también no es una loquera. No es una loquera tú decir, hermano, pero es que yo quería estar perreando aquí con mi pareja, con el huevo bien parado y cantar Pepa. ¿Qué estás mirando? Ya no, la convivenía. Cristo Fiber Music. Cristo Fiber Music. En vez de cargar un Fiber Music. Está súper, está bueno. Que haga un logo. Pero lo que dice Héctor Delgado, ¿viste que Molo lo filmó? Sí. Estoy bastante interesante. Voy a sintonizar. Voy a sintonizar. Aunque sea un domingo, voy a ver. Tiene el don de la palabra, Héctor. De seguro voy a hacer contenido interesante. Ok, pues lo que está diciendo es que esto no se ha acabado, que todavía faltan unas altimañas y van a haber tentaciones de dinero. Sí, es lo que te dije, es lo que pasó. A lo mejor en el 2019 se sentía bien, de momento pasa esto, de momento vienen los chavos y qué sé yo, pero... Pero dinero no es el problema. Yo nunca he entendido eso bien porque es que lo ponen como que... Mundo de tristeza y va así, qué sé yo. Pero yo siento que ya eso de mundo triste y vacío es más tú como tú quieras llevar tu vida. Porque si yo ahora mismo no soy millonario y si mañana yo tengo dinero, yo no creo que yo me sienta vacío. Bueno, pero nunca he estado en esa posición. Sí, pero igual yo me he sentido vacío pobre. Bueno, pues igual puedes sentirte vacío frío. Exacto, porque es un sentimiento, no es que es el dinero el que hace eso. O sea, es una emoción, un sentimiento que tú tienes de acuerdo a lo que tú estés pasando, pero que casi siempre te lo ponen como que no, que ese mundo es bien vacío y triste. Yo entiendo que el mundo de la fama es un revolú, pero es porque tú te comiste el personaje, pero tú puedes... O sea, si ahora mismo tú estás en millonario, no creo que... Vas a estar triste no por los chavos, vas a estar triste porque maybe hay una enfermedad o se murió alguien o qué sé yo qué carajo, pero ¿por qué yo voy a estar triste? Entiendo lo que te digo. Dale, vamos a pensar, vamos a pensar esto. Esto es una conversación bien importante. ¿En qué manera la abundancia del dinero te puede hacer triste? Vamos a analizar esto. Y tú has hablado de este ejemplo. Y esto es un ejemplo a menor escala. Cuando todos éramos pobres, todos hacíamos shows de gratis. De momento a alguien le pagan 100 pesos. Págame un poquito más de eso. Quizá la vida es más cara de momento, ¿sabes? Salir a comer es más caro. No es que vas a restaurantes más caros, es que siempre te corresponde pagar. Estoy dando ejemplos, estoy freestyleando a la gente. Pero yo siento que no. Pero de momento tú no confías en la gente porque dices, ¿por qué esta persona está conmigo? ¿Será por dinero? Pero eso pasa cuando tú dejas a ir gente también. Porque ese es otro peo. O sea, tú tienes que saber quién es tu... Ok, pero es un problema nuevo cuando eres rico. Sí, porque no supiste bregar con tus amistades. Porque yo sé quién estuvo conmigo desde el principio. Cuando yo estuve, por ahí estaba en mis panas. Porque cuando yo tengo dinero, no es que yo le tengo que pagar la comida. Me pido empleo. Pero en tu vida entra gente nueva todos los años. Está bien, pero tú... Todos los años entra gente nueva a tu vida. Pero... O sea, uno no está consistentemente con la misma gente que... La carrera de Farru lleva 15 años. Sí, pero por eso te digo. Ahí es como tú quieres... Eso es decisión tuya. Parejas, por ejemplo, parejas. Pero eso es decisión tuya. Entiendes, última hora. No es decisión del dinero ni nada. Porque si yo tengo... Ahora mismo yo sé quiénes son mis panas. Pero son inseguridades que surgen a raíz del dinero. Pero porque no sabes manejarlo en el sentido de... ¿Cómo te explico? Si yo tengo 5 panas que han estado conmigo y no las comí. Olvídate de los panas. Olvídate de los panas. Pero es para que entiendas a lo que quiero llegar. Sí, es que ya lo entendí. Porque es que como si llega una novia... Y a mí me está robando. ¿Tú te das cuenta de eso, cabrón? Pero te hablo de los panas del principio. Porque hay veces que uno dice... Es imposible que un pana que estuvo contigo desde... Tú vas a darte cuenta. Si tú le diste break y le diste en play y le diste los otros... Tú no tienes que pagar siempre la comida. ¿Entiendes? Porque si tú le estás dando... Si empezamos stock de gratis... Y de momento entran 100 pesos... Pues yo divido esos 100 pesos con los mismos que estuvieron conmigo... Que se jodieron para poder cobrar 100 pesos. Porque los 100 pesos no llegaron solos. Llegaron porque le metimos manos. Estoy hablando del que estuvo contigo. Le metimos manos. Sí, pero es que eso... Ok, pues ya... No, pero para decirte algo llegamos a eso. De momento si yo tomo una decisión y digo... Ya, ahora tengo más dinero. Pues déjame contratar a esta persona que sé que sabe más. Y te cogen de pendejo. Pues tú dices... Pues yo no vengo para ahí porque mira lo que me pasó. Déjame ver entonces si este pana o no sé quién me puede resolver esto. ¿Entiendes? Hay que saber también a quién tú le das tu dinero. Y muchas veces cuando entran en esa situación... Se lo dan a gente que no tienen el amor que tiene alguien por ti que te conoce hace años. Otro problema por dinero. Pues ganaste eso. Ok, confiabilidad no es un factor con dinero. Yo pienso que si lo que pasa es que el ejemplo de los amigos es un mal ejemplo... Por la naturaleza de la amistad. Porque la amistad es un aliado de la confianza. O sea, pero hay personas que llegan a tu vida en el camino que tú tienes que evaluar. Y de momento si tres te fallan corrido y tú lo determinas y lo sacas... Pues ya tú dices... Coño, mano. Es todo un problema nuevo en mi vida. Que como tengo dinero, tengo que ser un bouncer de mi corazón. Ful, pero tú también... Pero es algo nuevo. Sí, pero lo que yo quiero decirle es... Otra cosa... Uno sin dinero se cuida de esas personas, ¿entiendes? Si tú tienes dinero, tú sigues siendo la misma persona a lo que tienes chavos. Sí, pero si tú no tienes dinero, tú eres una persona que no puedes ni demandar. Sí, pero lo que yo digo es porque yo tengo que tener amistades nuevas por simplemente tener dinero. Si ya yo tengo una vida... O sea, ahora mismo yo tengo 31 años. Si yo me hago millones de los 35, yo tengo todos mis panas de 35 años. Porque yo necesito gente nueva. O sea, para el que va a llegar nuevo... Tú tienes amigos nuevos. Tú tienes amigos nuevos en tu vida, tú. No, no. Amigos es una cosa. Amigos, amigos. Hay compañeros. Ok. Y hay amistades de que... Si tengo que ayudarlos, los ayudos. Pero eso es un compañero. No es lo mismo un amigo que yo sé que sí... Ok, pero un compañero, ¿no pasa un proceso de casting en tu mente y en tu corazón? Todo el mundo en mi vida, yo por lo menos, yo... Hay panas que yo sé que yo les voy a contar. Hay gente que los considero compañeros y yo no les voy a contar nunca lo que les cuento un pan. Ok, pero escucha mi pregunta. ¿Verdad que un compañero, cuando llega alguien nuevo a tu... Un tipo nuevo que te cayó bien, no hay un casting en tu corazón de... Vamos a ver si esta persona va a ser mi amigo. Ah, no. Este... Yo no hago un casting. Yo... Llegó. Yo veo, sento la vibra y qué sé yo. Y digo, ok, hasta con esta persona puedo salir un día. Salgo y voy viendo si... Por eso. Si me cae... Si me cae bien, cool. Pero yo no estoy pensando que hay que tener que ser mi amigo. Claro que no. No, los amigos se cuentan con la mano. No, no. Y si de momento, pues, la persona... Como él actúe conmigo, yo voy a actuar con él, ¿entiendes? Si de momento nos hacemos bien panas, pues nos hicimos panas. Porque él me demostró esa lealtad de... Igual yo a él, de que... Pero la respuesta es si pueden haber amigos nuevos en el camino. Ah, no, full. Uy, pueden haber amigos nuevos. Imagínate. Imagínate. Ser millonario. Y que tú hagas eso en un proceso de... Pero tempo, rápido. Pero a esa persona... Yo no le voy a brincar a la lealtad de alguien que ha estado conmigo desde siempre. No estamos hablando de los otros cinco. Tú tienes cinco amigos leales que... Tú les confías los passwords de tus cuentas y si tu mamá tiene un problema y tú estás fuera del país, ellos te resuelven. Eso no cuenta. Son personas nuevas. Vamos a pensar que tú llevas 15 años millonario y tú tienes tus cinco amigos de la vida. En esos 15 años entran y salen personas y parejas. Imagínate que tres corridos. Estoy ponderando la idea de... Estoy todavía tratando de llegar al fondo de en qué factor el dinero... Es que a mí me ha pasado eso, pobre. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Por eso es que digo que el dinero es lo mismo. A mí, pobre, me han traicionado. A mí, pobre, han entrado mujeres. O sea, el tener dinero... Pero es que escúchame. La diferencia es que tú digas, están conmigo por el dinero. Ese es el factor que cambia. Pero por lo menos peor es decir, ¿por qué carajo me traiciono si yo no tengo nada? A mí me han traicionado gente que tiene más chavos que yo y me han brincao cosas. Gente que ya tiene dinero, ¿entiendes? Cuando me robaron la marca, las personas eran millonarias. Ellos. Y yo fui pobre y me jodieron. Es peor. En mi mente es peor eso que yo tener dinero porque con el dinero puedo decir... ¿Farrou fue pobre en sus demás? Sí, me imagino que... Creo que sí. Yo prefiero decir... ¿Farrou fue pobre y millonario? Fue ambas cosas. Yo prefiero decir... Ya lo, me impies por los chavos porque tengo una seguridad. Pero peor es tú decir, ¿por qué me hicieron esto? No siempre el dinero es todo. También hay gente que mira tu inteligencia, mira tu energía. Mira, hay gente que es envidiosa. La envidia nada más no es por el chavo. Hay gente que envidia tú como tú eres por tu energía. Es como que, ah, mira este cabrón. Que tengan... Aunque tú seas un pelado, esa gente envidia simplemente por como tú eres. Porque maybe tú tienes un bike, que llegas a los sitios y a la gente le caíste bien. Hiciste lo otro. Eres más inteligente. Tienes ideas. Eres creativo. Hay gente que envidia eso. Y si eres más chavos que tú. Sobre el dinero no puede causar... En tu mente el dinero no puede ayudar a causar depresiones. En mi mente, porque yo a lo mejor mi mentalidad es a lo mejor en otras personas. Sí, a lo mejor en Farruko el dinero fue algo que es a diablo. En otra gente, obviamente también yo no he pasado por eso. Y yo siento que si yo pienso que ya mis treinta y pica años, si a mí yo cojo un dinero ahora mismo, yo sé exactamente cómo me quiero mover con ese dinero. Porque lo he pensado toda mi vida. ¿Entiendes? Toda mi vida ella dice, si yo tengo dinero, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. A lo mejor cojo de más y digo, ah, ya lo puedo, entonces pues puedo gastar en esto. Pero todo el tiempo yo he tenido mi pensar de que si yo cojo dinero, yo quiero hacer esto. No sé qué me pasa, a lo mejor lo cojo, pero no sé que yo me... No pienso que yo me vuelva lo loco o que me cause una depresión por tener dinero. Porque sin tenerlo he caído en depresión, sin tenerlo he hecho esto, porque tiene que ser diferente cuando tengo. Pero está el factor que tú dices. Yo pienso que hay un montón de problemas. Yo pienso que con el dinero vienen un montón de problemas que uno también se somete a ellos. Porque tú tienes que permitirlo. Porque si tú compras par de propiedad, te equivocaste comprando par de propiedad y ahora estás hasta el teque en deuda. Pero ya ahí fue una mala... Fuiste tú, pero yo no creo que sea el caso con Farro. No sé, yo pienso que lo de él es más... Es lo que te digo. Por eso es que digo que no es el dinero. Es lo que te digo. Cuando Balvin sale y dice, ah, yo tengo depresión. Balvin tenía depresión desde antes. Cabrón, tú no sabes si Farro también. Por eso. Vamos a ver. Por eso es que te digo, estoy poniendo a Balvin porque es el que lo hace público. Pero no es que el dinero lo hizo más depresivo. Es que lo que lo hace a él, lo que lo pone a sufrir a él un poco es, diablo, yo con todo este dinero como que él ha sido con la depresión. Porque la depresión es una condición, ¿entiendes? ¿Y tú crees que la va a aliviar comprándote la casa nueva? Y no es la vuelta. Obviamente, creo que es mucho más cabrón sentirme triste y poder montarme a un bote y llegar a la RD. Aunque esté triste, pues tengo ese beneficio. Yo también pienso que... O sea, y no es que eso te haga más triste, pero maybe no es lo mismo yo llorar en mi rafo que decir, achocaron, estoy triste, vámonos mañana para RD a todos en un bote que en verdad necesito eso. Pues tienes un privilegio que no tienes otras cosas, pero igual tienes la depresión. O sea, lo que pasa es que, por eso es que digo que el dinero no es el problema, lo que pasa es que pensamos que es él. Nosotros no podemos dejarnos controlar el dinero, nosotros tenemos que controlarlo a él, ¿entiendes? Y como que la gente no ve esa vuelta, es como que el dinero es otra, es un plus en tu vida. ¿Entiendes? No es que eso te hace mejor persona ni te hace más que nadie, cabrón. El dinero es un plus. O sea, que llegó a tu vida, ya lo que es bueno, mira. Si ahora mismo estamos aquí y me da la gana de decir, ya lo le quiero comprar las basbonas a todo el corillo por un detalle de San Valentín, yo lo puedo hacer y no me afecta como ahora que no puedo, ¿entiendes? Que tengo que coger la mía con tarjeta de crédito y decir, pero a lo mejor si yo estoy aquí y digo, ya lo voy a pedir todas las basbonas para todo el corillo a ver si las cacho. A ver, a todas las tienen porque te sentiste cool, estás siendo agradecido con tus panas porque tienes ese plus, ¿entiendes? Pero o puedes ayudar, puedes ir a una iglesia, donar, puedes ir a los sábados y repartir comida, ¿entiendes? Puedes, tienes cosas. So todo es resolver con dinero, brindar felicidad con dinero en tu mente. No, no, no es brindar felicidad con dinero. Lo que estoy diciendo es que es un plus, es lo que te digo, porque yo puedo, yo sin tener dinero he repartido comida, yo sin tener dinero, cabrón, yo fui hasta voluntad de la Cruz Roja, ¿entiendes? Yo tenía que ir todos los sábados a sitios de nenes huérfanos, cabrón, yo jugaba a basquet con los nenes, daba así a pantón, o sea, cabrón, yo toda la vida estaba envuelto y no tengo dinero. Ni digo, o sea, ahora es la primera vez que me vi lo estoy diciendo y pero obviamente si tengo dinero puedo comprar un cabrón truck lleno de juguetes y que en vez de regalarle lo que me pudieron donar, pues le puedo preguntar a la maestra, mira, pregúntale a cada chamaquito qué quiere exactamente. Ah, Santa Claus, quiero esto. Y pues tú le puedes comprar exactamente eso porque tengo el dinero para hacerle y no me afecta. Pero alguien que haga eso también puede caer en depresión haciendo eso también. Seguro también, porque por eso es que te digo que el dinero no importa, la depresión va a llegar a tu vida. Sea como sea y como tú lo permitas, ¿entiendes? Y no digo como tú lo permitas porque si de momento tú te pones a pensar ah, es por el dinero, es por el dinero, no es por el dinero porque si tú le das para atrás, siempre la tristeza ha estado. Creo que estás siendo injusto contra los riquitillos. No, cabrón, es que no, cabrón, no sé, aquí no es un porcento, aquí no es un porcento, hay que ver cuántas personas nacen riquitillas a comparar de los que no. Somos más los que nacemos. Muchos más. Por eso, cuando tú entras en ese beneficio, a veces hay crianza mala, a veces hay crianza, cabrón, yo tenía una amiga que yo veía, ella tenía una amiga, el papá tenía chavo y ella era bien chévere con su papá. Había una chamaca que el papá le dejó una Mercedes, la pana chocó esa Mercedes como seis veces y creo que tres pérdidas totales y se la volvían a comprar. Puñeta, seis veces, el país le regaló una escape, una for escape, cabrón, toma. Ella estaba encabronada y yo decía, cabrón, yo estoy a pie. Eso es un ejemplo de una persona que no tiene que ver nada con su salud mental. Está bien, pero estoy dando un ejemplo porque me estás diciendo que si lo injusto con los riquitillos, lo que estoy diciendo es que hay gente y hay gente. Yo lo que estoy diciendo es que no es lo chavo, es la mentalidad de cada quien. Pues yo creo que la prosperidad económica puede resultar en un sinnúmero de problemas que pueden ser demasiado fuertes para que ciertas personas manejen y no todos de ellos tienen que ser por malas decisiones. Puede ser como que diablo, puñeta, ahora de momento tengo que hablar con un asociado de negocio porque quise entrar en este negocio. Pero porque eso es malo. Yo ahora mismo tengo que hablar porque tengo la licencia de vencido, un ejemplo, ahora mismo tengo que hablar porque... Y te gusta llamar, y te gusta hacer esas llamadas. Seguro que no, cabrón, pero no tengo chavos, es lo que te quiero decir, que no importa si es chavo o no chavo, siempre las decisiones están. Siempre lo injusto va a estar, siempre lo que no te gusta va a estar, porque es que la vida es así, cabrón, no hay de otra. Es como que hay cosas que no nos gustan, hay cosas que sí, que con dinero hay otras, hay otras, pero si yo sé que compro un avión... Pero espérate, espérate, que quede claro, yo no estoy diciendo que la persona de escasos recursos no es depresiva. No, yo no hablo de... Eso es lo que parece que yo estoy diciendo. No, es como que... Yo lo que estoy diciendo es que las personas... Estás poniendo como que el dinero es un factor para que te joda más. Ajá, el dinero, digo que funciona más de la otra manera. El dinero es más una herramienta para resolver el problema que para atraer el problema. Pero hay ocasiones que el dinero específicamente combinado con la fama es como que ¡Diablo puñeta, cabrón! ¡Qué tostón! Y ahora tengo que... Y sabes que la fama es otro monstruo, eso sí que es malo con cojones. Es que todo es complicado, es lo que te quiero decir. Con dinero o sin dinero, todo es complicado y hay cosas hasta peores. O sea, hay cosas hasta peores porque un ejemplo, yo ahora mismo tengo unas deudas que yo quisiera pagar, carón, yo con dinero las pudiera pagar. Otro factor más, hay gente que piensa que ya por yo estar aquí yo tengo chavos. Incluso hasta familiares y cosas y cuando tienen problemas, ¡Wow! Yo no tengo para resolverte. ¿Entiendes? Tú vas a un restaurante y ahora yo tengo que dejar propino aunque no tenga porque te miran y te lo dicen, ¿entiendes? Y hay veces que no la dejo, ¿entiendes? Porque no puedo. Pero que es otro factor porque yo no tengo chavos y la gente sí lo piensa por un par de seguidores, ¿entiendes? Que es otra vuelta pero yo he sabido manejar eso, ¿entiendes? Porque me frustra un momento, los comentarios nos jodían en un momento dado, ¿entiendes? Uno los veía y uno decía, pero de momento uno se adapta, uno dice, espérate, ¡Bicho, eh! Mira toda la gente que me dice cosas buenas versus las malas, pues déjame irme por las buenas. Hay un comentario a veces que como quiera sacan por derecho pero son cosas que uno desarrolla que cuando llegue el dinero pues también hay que aprender a bregarlo pero lo que quiero decir es que pobre o con dinero siempre van a haber situaciones en las cuales tú tienes que manejar, siempre. Siempre, pero ¿estarías de acuerdo que el dinero puede ayudar a joder un poco también? Es que yo lo veo por lo que te digo, ahora mismo yo no tengo para pagar una deuda, con dinero yo la podría pagar. ¿Qué me va a joder? Lo que estás diciendo, maybe yo compré un ejemplo, mira como yo pienso que te puedo joder un dinero. Tengo chavos con cojones, compré un jet privado pero se me olvidó el mantenimiento del jet. Lo compré con impulso y de momento, hija de diablo, puñete el mantenimiento, un tornillo de esto vale cien mil cabrón. Pues ya ahí me eché un problema pero igual yo lo puedo vender. O ¿sabes qué? Peor todavía, compraste, hiciste varias compras responsables en el año. Estás set. Llega abril, no tienes el dinero para pagar contribuciones. Eso es un tostón. Pero te puede pasar también de otra forma, ¿entiendes? ¿Entiendes lo que te digo? Es que lo que quiero llevar es de las dos formas hay problemas pero siempre va a ser como tú manejes tu vida. O sea, hay gente que es más problemática que otra simplemente porque no son... Ahí es que yo voy. Ser maduro no es que vamos a comer y hicimos un chiste en la mesa y te dices ah mira que es maduro y hicimos un chiste en la mesa. Eso no es madurez ni es madurez cabrón. La madurez está en cómo tú tomas decisiones en la vida. O sea, si tú eres una persona que toma malas decisiones pues vas a tener problemas con dinero o sin dinero. Si eres una persona que analiza las cosas, las piensa, ve lo otro, obviamente siempre van a haber errores, siempre van a haber cosas y mierdas pero yo pienso que con dinero tú puedes resolver cosas a contra no tenerlo, ¿entiendes? Como que me diría mira no tienes para pagar esto, pero tengo estos chavitos para hacerlo y no se te afectan como ahora que a lo mejor yo choqué mi guagua y tuve que conseguir cuatro mil pesos, ¿entiendes? Porque me jodí porque no tenía el cabrón malvete y me demandaron y tuve que ir a corte. Con dinero yo podía darle los cuatro mil al pana tranquilito. Ahora mismo yo estoy pagando los cuatro todavía. ¿entiendes? Hay uno por ahí que debe nueve mil pesos en ¿en qué? Que igual con dinero o sin dinero yo fui irresponsable porque no tenía malvete. Igual el pana debe nueve mil porque no fue responsable también con su cosa. Si apuntan al chavo lo bueno es que lo podía pagar pero como quiera yo tenía un chavo dar nueve mil pesos es como que es un defalto aunque tú los tengas porque fuiste irresponsable cuando lo que tenías que pagar eran doscientos por el malvete. Es una cuestión de ser pobre y tener dinero y resolver cosas importantes de ese dinero versus ser multimillonario y estar solo. Cañehues, cabrón. Es más, deberíamos hablarle de Cañehues. Pero ya eso es un nicho de sonamental. No, no, igual pero son decisiones cabrón, todo es que chavo o no chavo es como tú te muevas pero si yo me muevo siendo un huele bicho me voy a quedar solo. Si yo me muevo siendo empático con la gente no ayudando a nadie que se yo pues me voy a quedar solo porque la gente no quiere gente al lado así, ¿entendí? De momento está solo aunque tenga chavo o no tenga pues cabrón, están solos. Cañehues lleva en un rampage. Yo he estado tratando de seguir esto pero está complicado porque él se pasa borrando posts. ¿Tú estás maiqueado? Tengo, tengo. Carlitos es más tú eres fan de Cañehues. Sí, sí, me gusta la música. Ok, Cañehues para brindarlo un poco up to date está separado, no creo que está oficialmente divorciado de Kim Kardashian o sí. Yo creo que no. Están en ese proceso ahora mismo y Kim Kardashian está saliendo con un comediante de SNL se llama Pete Davidson mientras que Cañehue está saliendo con la actriz de... Se dejaron ayer en Valentín. Sí, ya tumbaron. Eso sí se alejaron. Yo lo mandé por el grupo. Ya ya tumbaron de forma friendly. Sí, pero ya la pana hizo una ruta de medios cabrona, cogió Faro el concojón. Ella estuvo en una posición bien buena, más buena que yo creo que Pete Davidson. Yo pienso que ella va a salir y qué sé yo. Ahora viene Donda 2. Yo pienso que ella va a salir de los visuales. Ella era la actriz que Kanjo usó para pasar. No sé, pero de momento pensé eso. De momento cuando veía las fotos y cosas, pensé siempre que era como cosas de video. pues la cosa es que el pana está teniendo como un breakdown. No la está pasando muy bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que al momento de grabar esto, vamos a ver qué... Wow, tiene un post nada más. Es que de verdad cabrón, pero para mí algo muy cabrón que él hizo fue cuando puso lo de que no me hackearon la cuenta, soy yo. Ah, se puso un papelito así. Eso está bien viral por ahí, todo el mundo era poniendo cosas cabrones, eso estuvo cabrón. Mira, soy yo que estoy poniendo esto cabrones para que sepan. Aquí hay una imagen, yo creo que esta imagen fue del Listening Party que yo fui en Chicago y escribe... He aprendido que usar... Esta fue en el de Drake, el que fue de Drake. Quiero, ¿cómo tú lo sabes? Por la Outfit y la Dany One. Wow, este es para el carajo, Kofi, puñeta. I've learned that using all caps makes people feel like I'm screaming at them. I'm working on my communication. I can benefit from a team of creative professionals organizers, mobilizers and community leaders. Ok, señores y señores, está acomodando el perdón. Por lo que estoy leyendo aquí, Caña está apuntando, está ya como que diciendo voy a empezar a encaminarme hacia el perdón. Dice, he aprendido que usar todos caps, todas mayúsculas, hace a la gente pensar que estoy gritándole. Estoy trabajando en mi comunicación. Me puedo beneficiar de un equipo de creativos profesionales, organizadores, movilizadores de logística y líderes de comunidad. Gracias a todo el mundo por apoyarme. Yo sé que compartir screenshots es un poquito cringe y puede lucir como acoso a mi ex esposa Kim Kardashian. Tomo toda la responsabilidad. Todavía estoy aprendiendo en tiempo real. No tengo todas las respuestas. Para ser un buen líder hay que ser un buen escuchador. Ya rompió. Ya, puñeta. Ya. ¿Sabes qué? Yo creo que este miércoles, yo creo que mañana sale la serie de él en Netflix. Y estratégicamente siempre antes de que algo grande va a pasar en su carrera él se va como un rampage. Y siempre la gente ha dicho que esto es todo parte de una estrategia. Pero en esta ocasión he pensado que no es parte de una estrategia. Yo creo que es y no quiero entrar en un debate contigo aquí. Producto del estrés. Creo que esto o sea, no es que él dice por ahí viene el miércoles, pues tengo que hacer un crical. Yo creo que le da estrés y le da el estrés como que te tilteaste cabrón. Te tilteaste y cabrón ¿por qué mi mujer no está conmigo puñeta? Y está con el pendejo este de Pete Davidson que es un mamabicho feo con cojones. Y le pone en las redes que es lo que jode porque tú lo puedes pensar a la mujer eso le pasa a mucha gente pero no lo ponen no lo hacen público él lo hace público. Él es bien a bien. Ese es el problema. Porque él no tenía ni Instagram gran cabrón ¿entiendes? Hubo un tiempo que ni tenía y ahora de momento lo tiene y es como que puñeta poneto pero pues no sé la Maybee piensa eso le da estrés pero no sé cabrón es bien loco porque no yo no lo conocemos tampoco por no decir por lo menos el pan es así o asá pero pueden ser muchos factores cabrón. Yo estaba viendo hoy para oye yo hice mucho estudio yo me levanté bien temprano by the way hice el ejercicio de ver el Super Bowl de Michael Jackson estamos todos hablando un poquito de mierda Michael Jackson estaba cabrón salió en mi recuerdo él salía como en cuatro lámparas que no era él obviamente pero en verdad salen dos puta medio mierda después estaba baila abajo un rato cabrón abajo ahí quieto y después pasa algo mágico algo que en el público ponen todo pero eso le pusieron unas tablitas al público y dijeron en el half time y me vuelvo a hacer así ustedes van a ¿sabes? de nostalgia a todo el mundo exacto a todo el mundo que está diciendo y yo sé que de toda la mierda que hemos hablado esto va a ser un issue véanlo el de Lady Gaga es mejor el de Beyoncé es mejor el de Katy Perry es mejor vámonos al garete Shakiri Yailo mejor sorry porque es el go to porque hay nombres y cosas que tú puedes decir nadie me va a refutar esto porque estamos hablando del difunto Michael Jackson el rey del pop pero si es que el otro tiempo también que hay cosas que van a mejorar como que yo en verdad es que en verdad tampoco yo nunca me sentaba cuál es el mejor el super bueno debate este es mi vida como que no el debate está bueno pero que hay gente que es como que no este es el mejor y eso es parte de lo que es ser fanático también gente que le gusta el que su artista fue entiende aunque sea una mierda le gusta simplemente porque su artista está ahí me llegó un mensaje como que el de este era como una crítica como del racismo y mierda por eso es que la cacique era blanca este se dobló por no sé qué puñeta Snoop 2 fumó atrás de la tarima como que fue como que no sé o sea como que alguien me tiró esa vuelta Snoop 2 dijo espérate va a empezar la protesta déjame encender este coño no entiendes como que la gente ahí llegando a sus conclusiones pero cabrón ok pues nada quería hacerle esa aclaración de que el de Michael Jackson Michael Jackson estaba cabrón y rompió un montón de esquemas pero en términos de montaje no fue la gran cosa al final sale así un globito y se prende se llena y el mundo we are the world we are the world we are the world we are the world but pero maja mía hasta 1993 mira ok Kanye West porque yo estaba porque yo llegué tú crees que haga un super volar es que es muy ¿sabes qué? es un liability para la NFL contratar tus servicios de artista que yo creo que no es ni contratado tengo entendido que el artista tiene que pagar su montaje pero te va a convertir en un dolor de cabeza para la empresa de momento sale no quiero hacer un carajo el día antes sale anunciado y sale si no me pides perdón tal persona no voy para el super volar exacto no y tú sabes que el 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 super nada eso no va a pasar nunca pero volviendo a esto Kanye está mandando un montón de cosas rafagazos locos y ayer no sé si antes o después de que se dejara de su última jevita le mandó una pick up llena a Kim Kardashian que cabrón vete para el carajo tú sabes que Kim Kardashian es una mujer super fina una que cabrón es mi pick up yo creo que eso era una mierda guagua es Kim Kardashian cabrón él la lleva conociendo un par de años a lo mejor él la quería a lo mejor esa era del truck que Kim Kardashian dijo ah cuando yo tenía 15 años eso era el que yo quería bueno es que no sé de cuándo tiene chabua esa cabrona yo no sé de cuándo tiene toda la vida pero como que esa era la guagua que yo quería de chiquita y a lo mejor él lo sabe y se la mandó en detalle ah ya sé cómo terminé hablando de Michael Jackson pues esta mañana me puse a ver los mejores momentos de Kanye y Kim en el programa que ellos tenían que tenía la familia de ella y y Kanye está bien ni tío sabes que antes de ellos casarse ellos hicieron un ejercicio de él ir al closet de ella y como evaluarlo y botarle algunas cosas como que él le hizo un rebranding a ella yo siempre pensé que ella siempre había estado igual de buena pero en verdad ella dio un apretón con él de 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 moda y de operaciones también pero yo creo que ella está ahora más buena que antes y yo creo que es a raíz de la influencia de el genio Kanye fin del podcast puede ser bueno hay gente que llega a la vida de los demás a aportarse y no necesariamente cosas malas hay gente que aporta cosas buenas vamos a vamos a ver aquí nuestro queridísimo Carlitos no no tiene par de ok así se veía su profile este era su profile ayer por la mañana el día del Super Bowl ajá igual aquí tiene unas imágenes de y qué es lo que él dice aquí de ok porque Pete Davidson las tienes cada una suelta ok down break este puñeta porque él el chamaco nuevo él puso como si le estuviera jodiendo con los hijos pero el chamaco nuevo este Pete Davidson había estado anteriormente con una cantante famosa que se llama Ariana Grande y Ariana Grande estando con él se suicida el ex de ella que se llamaba Mac Miller y de acuerdo a unos comunistas está por ahí el que es Pete hablando con Ariana voy 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 que ya está casada de nuevo que subió un montón ok ok aquí está ok supuestamente corillo supuestamente él está como que aquí reposteando un tweet de alguien que dice que Pete Davidson le envió fotos íntimas de él mismo con Ariana a Mac Miller como mira lo que estoy haciendo con tu ex me la estoy clavando y de acuerdo a esta persona eso jugó un rol en Mac Miller acabar con su vida yo no creo que sea verdad porque hay que cabrón tienes que ser cabrón malo con cojones no hay gente yo no puedo decir que el pana sea así pero que hay gente así ahí cabrón hay gente bien huele bicha en este mundo cabrón hay gente mala con cojones pero no estoy diciendo que él lo sea o sea porque no no puedo ser irresponsable porque yo no lo conozco pero hay gente que no somos bien responsables aquí no cabrón porque estamos hablando de que se puede pero hay gente que puede hacer eso fácil cabrón sin cabrón fácil pero fácil fácil cuán fácil facilísimo como coger el teléfono y darle sen mira lo que estoy hay gente mal hay gente que está mal y no sabe disimular eso un ejemplo que explotan y hay otra gente que está más mal que esa gente pero se hacen pasar por buenos cabrón y cabrón esos son los peores mira pero ayer yo no le tiré screenshot a esto pero ayer él tuvo que mandar en su ins como que nadie lastime a Skits le está diciendo Skits ahora pero tú sabes lo que quiere decir Skit Skit es leche Skit es un lechazo pues tuvo que decir que nadie lo lastime porque o sea King le tuvo que escribir como que mira van a lastimar a este cabrón si sigues jodiendo porque o sea el ataque de él ahí hasta una foto de Marvel ahí como si él fuera Spiderman contra Thanos pero él puso también algo como que con este tipo Pit con este con matching con Kelly en calzoncillo en calzoncillo jugando y dice y cuando tú le dabas salía como un texto de Pit como si la foto que uno le daba para el lado creo voy a dar si si producción tiene esa esta si ve que dice algo yo no sé mucho pero yo creo es que cabrón parece mentira que un tipo tan tan dedicado al arte haga estas mierdas de pozos y toma el picado ahí es que tú sabes el desespero y lo sube a sí mismo ¿entiendes? eso es un impulso ahí es que tú ves el impulso del pana que es como que lo tiró ni vio ni como lo subió y lo que quiero escribir bien jodido todo ahí lo tienen la saga de Kanye West por lo que acabamos de descubrir está cerca de su fin y se está encaminando al perdón con una foto yo estaba bien emocionado yo estaba como que yo estuve ahí en ese concierto pero el pendejo de Coffield caramba en tu concierto había una casa cabrón arena mira vamos para el carajo ahí lo tienes Realengo donde te seguimos en las redes sociales todas mis redes sociales son Realengo y Realengo 9 en Twitter mis redes sociales son Chentirach en todas las redes sociales sígueme para más ¡Sólo querido! Realengo